Que la expareja, también es empresario este, de Alejandro Tomás y el tal Oscar Ruiz, empresario, viaja a San Francisco para que le den un reconocimiento. No, ya, no es 28 de diciembre, son payasos, que un reconocimiento por su trayectoria. A ver, escuchen. Me esperan ya en San Francisco, California, en donde voy a conducir parte de la entrega de los premios Latin International Awards, y también por ahí me dieron una sorpresita que me van a entregar un premio. Entonces me entregan un premio por los 20 años de comunicación, entonces estoy muy contento, estoy muy feliz. A quien no le gusta que le reconozcan su trabajo, ¿no? Y aunque siempre va a estar inmerso el escándalo y van a preguntarme acerca de mi expareja, lo sé, porque de eso se trata este medio en el que nos desarrollamos todos, también es muy importante mostrarle al público, mostrarle a la gente la parte laboral, ¿no? Que oiga, sí, sí, el chavo es un escándalo, pero también trabaja. Bueno, pero fíjense que después de que Alejandro Tomás sí haya desmentido que padecía SIDA, Oscar Ruiz nos compartió que él también se hizo la prueba y estos fueron los resultados. Estoy muy consternado respecto a la noticia, a esta portada que vimos la semana pasada en la revista. De repente ventilar algo así se me hizo a mí muy fuerte, de hecho derramé algunas lágrimas y lo primero que quise es comunicarme con él para decirle, ¿sabes una cosa? Estoy contigo por teléfono, es imposible comunicarnos porque creo que ninguno de los dos quiere escuchar nuestra voz. Todavía recuerden que tenemos un proceso legal que resolver. Y nada más le mandé un mensaje para decirle, estoy contigo, estoy contigo, fuerza, y todavía no lo creo. ¿Te respondió? No, no me respondió, no me respondió, pero sé que sí lo leí yo y ya con eso me quedo. ¿Te deslindas completamente de esta oportunidad? Por supuesto, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Soy una persona que cada dos veces al año me hago las pruebas. Él y yo teníamos como seis años de no tener relaciones sexuales. Yo mi última prueba para el VIH fue el 4 de abril de este año, seis días antes de encontrar matrimonio en Las Vegas porque nos piden ese papel y entonces obviamente salió negativo. Y estoy sano, no tengo ninguna enfermedad. Y yo lo único que le pido a Dios es que lo que salió de esa publicación no sea cierto. Y si llegara a ser cierto, lo único que puedo decirle a la gente que me está viendo en este momento es que esas son las consecuencias de llevar una vida sexual desenfrenada y sin cuidado. Aparte. Mira, me voy a quedar callado. Estoy speechless. Un candado nos va a ir a poner. Palabra. O sea, en serio, no es posible, pero sí me gustaría que buscáramos un corresponsal. Si no tenemos el San Fresco, que lo compráramos, que pagáramos. Por favor, para ir. ¿De qué le van a entregar un premio a este cuate? Pues por su trayectoria de 20 años en la comunicación, Gus. Bueno, oiga. No, no, no escuchaste. No, no, yo pensé que México era el único país que hacíamos a los burros potros. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.